Bueno, Cristian, esta es tu primera evaluación de matemáticas. Yo te voy marcando con el puntero y tú vas diciendo el resultado. Después, al final, te diré la nota que has sacado. ¿Vale? Adelante, Cristian. 5 por 7, 35. 4 por 4, 16. 3 por 7, 21. 3 por 9, 18. 9 por 9, 81. 7 por 8, 56. 6 por 9, 54. 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 14. 2 por 7, 14. 6 por 7, 49. 48. 6 por 6, 36. Ah, que era 42. 5 por 5, 25. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 9, 36. 3 por 9, 18. 7 por 9, 27. 3 por 6, 12. No, 3 por 6, 18. No, 3 por 6, 18. 7 por 7, 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. 7 por 9, 72. 63. 8 por 8, 64. 8 por 9, 73. 8 por 9, 73. ¿Está bien? 73. 4 por 6, 30. No, 24. No, 24. 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. 3 por 8, 16. 2 por 2, 4. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 6 por 8, 48. Bueno, Cristiano, has sacado muy buena nota porque has tenido solamente tres fallos. Vamos a repasarlos, estos tres fallos, a ver si ahora te acuerdas. Venga, 3 por 9. Es que me he confundido, he estado muy rápido. Sí, esa me la sé, 27. 7 por 7, 42. Muy bien. 72. Perfecto. Pues un 10, caballero, porque te las sabes todas. Esto te tendría que descontar, pero bueno, como se quede al final, te las sabes. ¿Te parece bien? A mí me parece mejor. Es increíble.